Precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la una de la tarde con dos minutos, trece de la tarde, trece horas con dos minutos. En este día de miércoles, cuatro de junio del dos mil catorce. Yo soy Jaime López Martínez y esto es Respuesta. Un gustazo saludarles a la hora de la tarde aquí de Morelia Capital, transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de Vox ciento tres punto tres FM. También a través del canal ocho telecable triple play y desde luego también para el mundo entero a través de triple W punto respuesta punto com punto MX. El gobernador Fausto Vallejo advierte que ante el señalamiento ayer del secretario de Hacienda, Luis Villegaraide, que pues no va a haber rescate financiero para Michoacán. Dice el gobernador, bueno, pues habrá austeridad mayor, no habrá aumentos en sindicatos, subiremos impuestos, en fin, una serie de medidas para tratar de, bueno, pues obtener más recursos por parte del gobierno del estado. El Magisterio Democrático amaga o anuncia más bien ya un paro indefinido de labores en Michoacán. El gobierno no reconoce al nuevo grupo que se ha formado ahí en la región de Zamora del Papá Pictufo. Le voy a explicar de qué se trata este asunto. Veinticinco mil pesos ofrece el gobierno de indemnización a los policías cesados. Estos piden un millón y medio. No, bueno, pues casi están a punto del acuerdo, ¿no? Unos dan veinticinco mil, el otro pide un millón y medio cada policía. El ayuntamiento comienza una campaña para verificar el funcionamiento de las casas de empeño aquí en Morelia. Vamos al detalle de la información. Bueno, pues ayer Luis Villegara, secretario de Hacienda, advertía que no va a haber un rescate financiero para Michoacán. Hoy reacción del gobernador Fausto Vallejo en ese sentido. ¿Y qué es lo que dice Lili? Lili Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Te saludo con gusto. Un saludo también a Vitorio. Comentarte, bueno, que nos encontramos en el municipio de Ario de Rosales, en donde el gobernador Fausto Vallejo Figueroa realiza una gira de trabajo. Bueno, aquí en el municipio, en entrevista, el mandatario estatal señaló que el gobierno del estado tendrá que redoblar esfuerzos para pagar y salir de la deuda que posee el estado. Un anterior, bueno, luego de que ayer en su visita a Luis Villegara y Casa, secretario de Hacienda, dijo que no se contempla ningún descate financiero para Michoacán y que el estado tendrá que asumir sus compromisos. Pues ante ello, el mandatario estatal sostuvo que el estado no gastará lo que no tiene, refiriéndose a las peticiones de los sindicatos. Bueno, en este caso, el estado, que bueno, ha insistido en un aumento al salario, dijo que pues no hay la posibilidad ni habrá tampoco de atender sus peticiones. Dijo además que se tendrán que trabajar en incrementar la recaudación y en reducir el gasto corriente. Perfecto. Respecto a la gira, bueno, se realizó la inauguración de algunas obras en una escuela secundaria técnica y la pavimentación de algunas calles, así como la inauguración del mercado municipal, que es el primero aquí en la localidad. Ese es el reporte que tengo, Jaime. Perfecto, muy bien. Gracias, Lili. Estamos al pendiente de cualquier novedad. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Bien, pues la Universidad Michoacán, le informo que la Universidad Michoacán no solicitará al gobierno federal asignación emergente de recursos adicionales y se mantendrá por lo pronto aplicando el plan de austeridad para reducir sus gastos y el pasivo que arrastra de 305 millones de pesos. Ello, no obstante, que ya comienza a sentirse presión sobre los recursos para los pagos nominales. Este es el mes del año, en junio, en que la nómina comienza a aumentar su costo, dijo Salvador Jara Guerrero, el rector de la Universidad Michoacana, y bueno, pues se explica que esto es debido a las primas vacacionales de julio y agosto. Ahí empieza la presión para la Universidad Michoacana desde el punto de vista salarial. Pues con esa nómina que tiene la Universidad Michoacana, donde tiene el triple de empleados que son los que necesita, bueno, pues así no hay finanzas que resistan, por supuesto, y ahí están pagando las consecuencias de, pues esta vorágine de autorizar plazas que en los últimos años ha registrado la llamada Casa de Hidalgo. Y hablando de educación, pero esta a nivel básico, el Magisterio Democrático anuncia, pues, que ya va a paro indefinido. No dice todavía cuándo, pero que ya es una decisión parar indefinidamente con ellos, con los líderes de este sindicato, platicó mi compañera y amiga Tere de la Torre. Adelante, Tere, buenas tardes. Hola, Jaime, muy buenas tardes a ti otra vez, la de escuchas. Pues mira, sí, este día marchó la Coordinadora de Trabajadores de la Educación aquí en Morelia, bueno, en todas las 22 regiones en que se divide y en que tiene representación de la Asamblea Estatal. Es decir, marcharon en 22 municipios, incluidos Atatzingán y Uruatán. Y bueno, han acordado en Michoacán ir al paro indefinido de labores. Y bueno, esto será propuesta ante sus homólogos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz a nivel nacional en la próxima asamblea. Acelerarse el domingo que entra. Pero en Michoacán está confirmado. Ella lo dijo Eligio Valdés, secretario técnico B de la CENTE Michoacana, quien encabezó los trabajos sobre las tareas de esta jornada nacional simultánea en contra de la reforma educativa. También, Jaime, amigos, pues bueno, la liberación de normalistas apresados y por apresar será un punto a contener desde ahora en las negociaciones generales que sostenga la CENTE con gobierno del Estado mediante colectas y voteo entre los propios profesores democráticos y los normalistas se obtendrá el recurso para el pago de fianzas, como ocurrió recientemente con el estudiante indígena Eduardo Reyes Negrete, quien, bueno, fue puesto también dentro del pliego petitorio y fue condicionante para reiniciar el diálogo con gobierno del Estado y también con gobierno federal. Sabemos que se mantiene una mesa de negociaciones paralela a nivel federal con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Nada, Jaime, amigos, este día marcharon la CENTE, los profesores democráticos del Jardín Morelos hacia Palacio de Gobierno, donde realizaron un pequeño mitin encabezado por Eligio Valdés. Y, bueno, este día han iniciado el paro de labores por 24 horas, después irán por 48 horas y después por 72 horas para promover el paro indefinido de labores. Las fechas todavía están por definir. Vamos a escuchar lo que dijo Eligio Valdés. Después de esto, vamos a seguir con el impulso al paro indefinido. Aquí en Michoacán ya tenemos acuerdo que vamos al paro indefinido. El día de hoy es un paro de 48 horas, de 24 horas también. Paro de 24 horas, el día de hoy. Vamos al impulso, al impulso del paro indefinido. Jaime, también Eligio Valdés dijo que dentro de los avances que se han tenido en las mesas con gobierno del Estado es que no cambien la Secretaría de Educación Estatal las claves en que tenía cada uno de los profesores porque ello ha orillado a que miles de ellos estén ahora en la categoría de irregulares y por ello no estén recibiendo su pago y su salario cada quincena como corresponde. Y también anunció que un contingente de cientistas michoacanos irá a reforzar el plantón nacional que mantiene la coordinadora en la Ciudad de México. Y bueno, este día se calcula que fueron cerca de 3.000 profesores democráticos aquí en la región Morelia los que emprendieron esta marcha y este paro de labores. Jaime, amigos, este es el reporte. Enterados. Gracias. Gracias, Tere. Hasta luego. Buenas tardes. Los delitos no se pueden combatir con más delitos, se afirmó o advirtió el ombudsman michoacano José María Cázares durante el desarrollo del segundo foro nacional de derechos humanos y seguridad pública evento que se lleva a cabo, se llevó a cabo esta mañana en casa de gobierno estuvo presidido por el secretario de gobierno o encargado de la secretaria de gobierno Marco Vinicio Aguilera Garibay, diputados locales, bueno, los poquitos diputados que quedan aquí porque la mitad de los diputados andan de turismo político en España, andan en la madre patria los señores diputados, la mitad de los diputados andan por allá. Claro, ellos dicen pues que preparándose, ¿no? En prácticas legislativas y actualizando sus conocimientos y demás. Bueno, está bien. También estuvo ahí presente en este evento justamente el ombudsman michoacano quien, bueno, pues externa su preocupación por el trato que reciben las personas que están sujetas a un proceso jurídico en Michoacán. Advierte que si alguien ha cometido un delito, pues debe ser sancionado conforme a las leyes, pero pues también respetando siempre los derechos los derechos humanos. Insiste el ombudsman michoacano que los delitos no pueden y deben combatirse con más delitos. Y es que, bueno, pues sí, la verdad es que es una práctica, lo sabemos todos, es una práctica común. Sigue siéndola, no se ha abatido la implementación de estrategias o de acciones absolutamente al margen de la ley para arrancar confesiones, para hacer que alguien firme algún documento incriminatorio, en fin, son prácticas que lamentablemente no se logran erradicar. Bien, y hablando de cuestiones de inseguridad, el gobierno del estado dice no reconocer a, pues, este grupo llamado G300. ¿Qué es esto, Alejandra Martínez? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. A ti, a todo tu auditorio informarte que, bueno, tras dejar en claro que el G300 no es una fuerza que conforma al estado del encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, rechazó que exista una violación de acuerdos entre la fuerza rural y la administración estatal y federal. En entrevista colectiva que otorgó posterior a su participación en el segundo foro de derechos humanos y seguridad pública, dejó en claro que el reciente grupo creado por Stanislau Beltrán, alias Papá Pitufo, bueno, no se encuentra dentro del estado. Dijo que él puede hacer su manifestación, pero esta fuerza no corresponde al estado. En el caso también de Zamora, dijo que continúan operando las fuerzas de seguridad, tanto del estado como de la federación. Dijo que lo que el estado reconoce son las fuerzas institucionales que existen y que lo han señalado, es que quien quiera formar parte de las áreas de seguridad en este caso podrán hacerlo mediante la incorporación de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de Justicia, que son las áreas de seguridad en el estado. En torno a los elementos policíacos despedidos por no haber acreditado el examen de control y confianza, el encargado de la política interna del gobierno del estado dijo que podrán acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa para exponer sus inconformidades. Afirmó que los elementos policíacos han recibido su liquidación conforme lo señala la ley, tomando en cuenta la antigüedad que tenían en la institución, por lo que ahora será el tribunal quien tendrá que resolver su situación. Y bueno, el servidor público informó que continuarán con la revisión de los expedientes de los elementos que no han aprobado los exámenes de control de confianza para proceder con esta liquidación. Dijo que tiene entendido que por parte del Consejo de Seguridad Pública se hará la revisión de la Policía Municipal para efecto de verificar que reúnan los mismos escándalos que la ley les impone para formar parte de las áreas de seguridad. Así lo informó esta mañana el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Este es mi reporte, Jaime. Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Una de la tarde con 15 minutos. Vamos a anuncios. Vuelvo enseguida. El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad. Mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad, comprobamos sin lugar a duda en diversas pruebas de laboratorio que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua. Esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua, sino que la va dosificando. Esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones, con mejores acabados y significativamente menos grietas. Ahora bien, sabemos que los elementos de concreto, invariablemente cuando pasan de un estado fresco a uno seco, tienden por supuesto a hacerse duros, sólidos y resistentes. Pero además, naturalmente tienen una tendencia de generar fisuras por contracción plástica. Para evitar estas fisuras, es necesario realizar un buen proceso de curado, ya sea a través de regar directamente con agua los elementos de concreto o aplicar una membrana que impida la pérdida de la hidratación. Con cemento extra es más fácil. Este efecto antigrietas es debido a que permite retener la hidratación dentro del concreto, igualando o superando el desempeño de las membranas de curado. Al ir provocando poco a poco la pérdida de agua, impide un secado rápido y drástico. Por ende, no da un ambiente favorable a la formación de las fisuras. Es importante destacar que no se debe eliminar por completo el proceso de curado. Like. Vox 103.3 FM presenta Respuesta, precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez. Bienvenidos. Bien, continuamos aquí en Respuesta, una de la tarde con 18 minutos. Bueno, usted sabe que hay varios cientos de policías, estatales y municipales que han sido dados de baja y de ministerios públicos y funcionarios en general de la Procuraduría de Justicia y de Seguridad Pública. Bueno, pues hay una polémica porque ellos están exigiendo por ahí del millón y medio de pesos de indemnización y el gobierno les ofrece 25 mil pesos. No, bueno, pues ya está próxima a la solución, ¿no? Está muy cerquita allá. Unos piden un millón y medio y les ofrecen 25 mil pesos. Carla Ayala, ¿cómo está este asunto? Platícanos, por favor. Buenas tardes, Carlita. Hola, gente. Muy buenas tardes. Con mucho gusto y con gusto también de saludar al auditorio y así es. Bueno, pues en rueda de prensa, Marco Antonio Barrera Carvajal, ex comisario y policía de pedido. Bueno, pues comentó que ya no están pidiendo que sean reinstalados, incluso ya están viendo la posibilidad de buscar otro trabajo porque el ser policía representa un peligro más como está la situación en el estado de Michoacán, pero sí lo que están pidiendo al gobierno del estado es que les paguen las liquidaciones conforme a la ley que es aproximadamente, calculan un millón y medio de pesos por persona, que corresponde a los días de salarios mínimos que se debe de pagar por año, son 20, más vacaciones y horas extras, incluidos ahí el daño moral que están demandando por ser despedidos injustamente. En rueda de prensa comentó que en este momento ya son de su organización 300 personas las despedidas, pero desde el año pasado, desde octubre hasta la fecha, entre los elementos de seguridad pública del estado de Michoacán y la Procuraduría General de Justicia, pues van alrededor de 1,400 elementos los despedidos, así mismo comentó que en el estado, en la Corporación de Tránsito del Estado, son alrededor de 388 los elementos que se encuentran pues ya dados de baja y de ellos pues están solamente, pues están en la mira, alrededor de 112 personas. Bueno, bueno. ¿Carla? Ah, perdón. Entre ellos, bueno, son 112 personas. Es decir, Jaime, que quedarán para tránsito del estado, quedarán alrededor de 60 elementos que trabajarán precisamente para Michoacán y, bueno, pues están diciendo, están demandando que posiblemente lleguen elementos del estado de México y gente que estaba, que está siendo uniformada por las autodefensas. Así mismo declararon y, bueno, pues públicamente hicieron que están hostigando, están, bueno, pues intimidando a los policías que, que despedidos y que se han manifestado, estas personas que han llegado del estado de México y están llegando y se pueden identificar porque andan en camionetas de color blanco con placas del estado de México y encapuchados. Ellos llegan a las casas de las personas, de los policías que se han manifestado y, bueno, pues están, están intimidando para que dejen de, pues, de molestar así, por así decirlo. Quiero también comentarte que entre estos temas que refirieron en la rueda de prensa, hicieron un llamado al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien ha recibido las quejas de los policías despedidos y que, según ha de decir de los, de los manifestantes de los inconformes, pues no, no se ha dado conforme a la normativa porque están platicando con el, el, el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, quien, según los, los inconformes, pues está dirigiendo y está alineando el proceso de las quejas y determinando cómo se va a realizar, qué es lo que se va a hacer y quién va a darle seguimiento a las, a las quejas. Es por eso que, pues, están muy molestos, están diciendo que, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ya no, ya no es parcial y se está dejando influir también por seguridad pública. Ese es el reporte que tengo. Perfecto. Gracias Carla, buenas tardes. Gracias. A un año de los comicios de 2015 aquí en Michoacán, panistas y PRDistas de distintos municipios ya se están sumando al proyecto de la izquierda en Michoacán. Esto obviamente lo dice alguien de la izquierda, ¿no? Como es fácil de entender. En este caso, Pascual Sigala Paez, que es el Secretario General del PRD aquí en el Estado, gente identificada con Silvano Aureoles Conejo. Pese a las distintas opiniones entre las corrientes, el segundo de abordo de la dirigencia PRDista en Michoacán expuso que es momento de sumar a todos aquellos que se vieron obligados a sufragar por otros partidos políticos. Según Pascual Sigala, hay acercamientos y se han sumado PRIistas y panistas de Marabatío, Ciudad Hidalgo, Zamora, Zitaco, Arapatzingán, al proyecto de la izquierda a fin de sumarlos para el próximo año. Dice el PRDista que, bueno, pues a un año de estos comicios en Michoacán, los señores del Partido del Sol Azteca están consolidando las bases en los 113 municipios de la entidad. Consideró que la presencia del PRD la vamos a acrecentar y a cuidar. Estoy claro que sin un partido fuerte y cohesionado no vamos a ganar el gobierno. Bueno, pues esto es lo que dicen los señores del PRD. Seguramente los panistas y PRIistas dirán exactamente lo mismo, que pues los simpatizantes de otros partidos se pasan a suscilación. Bueno, la verdad es que no he visto gente que de un partido se pase a otro así abiertamente. Podrán haber casos aislados, pero realmente estas parecen más estrategias, pues, mercadológicas, decir que se están sumando de otros partidos. Eso no existe. En fin, el reporte vial, ¿cómo está la ciudad? En materia de habilidad, Pepe Toño Zamudio, buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y saludar también a todo el auditorio. La manifestación que había informado ya mi compañera Tere de la Torre, déjame señalarte que ya se retiraron, pues raro, pero se retiraron en lo que canta un gallo del centro de la ciudad. Estamos exactamente fuera del palacio de gobierno, me creo Jaime, y bueno, hasta el equipo de sonido se lo llevaron ya rápido. Ellos caminaron después de las diez de la mañana del Jardín Morelos hasta este sitio, utilizaron nada más acueducto y cartada Madero hasta llegar a este punto. Y bueno, pues, antes de las, eh, una de la tarde, aproximadamente entre doce y media y una, pues, se dispersó y se retiraron los integrantes del magisterio. Por lo que, en ese momento, la avenida Madero se encuentra abierta al tránsito de clases y mayor contagio. También no se ha manifestado, porque se había advertido que sería la situación así, no se han manifestado los comerciantes del centro comercial denominado su plaza, ahí en San Francisco, Jaime, en Barcelona, las casas, no se han manifestado, pese a que lo habían advertido, no está, ni no hay ningún bloque en la calle de Abasolo. Mañana, mañana, jueves, Jaime se advierte manifestación por parte de los jóvenes normalistas, así que tomemos cuenta, esto sería del obelisco al general de los cárdenas hacia el centro histórico de Palacio de Gobierno, específicamente a la zona del centro histórico por las demandas de las plazas automáticas. Lo que sí, mi querido Jaime, se está manifestando, y con todo, es el calor aquí en la capital Michacana, y como plomo, me caen los rayos solares, así que bueno, pues está un poquito complicado en ese sentido, porque bueno, pues ir ahorita por los niños a las escuelas y la salida de los niños, pues está muy complicada, así que bueno, pues sería lo más relevante en cuanto a materia de realidad, por fortuna ya no tenemos accidentes de tránsito en estos momentos, así que bueno, solamente el tránsito de estar ordinario, complicado, propio de la hora, mi querido Jaime. Perfecto, pues cualquier novedad, aquí estamos al pendiente Pepe Toño. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En el marco del Día Internacional de Acciones a Favor de las Mujeres, iniciaron las jornadas este día de mastografías, jornadas de mastografía en el Hospital de la Mujer, donde se realizarán 100, pues 100 estudios de este tipo, mastografías a otras tantas mujeres, claro, en dos días. Yara Pineda Vázquez, que es la directora de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, me explicó que en México el cáncer de mama es el principal factor de muerte entre las mujeres entre los 40 y los 69 años de edad. El cáncer de mama sigue siendo, desde hace muchos años, no podemos erradicar esta terrible estadística, el primer causa de muerte entre las mujeres entre 40 y 69 años de edad. Resulta también que de cada 8 mujeres a una se le detecta, el porcentaje es bárbaro. Si de cada 8 a una se le detecta, pues estaremos hablando por ahí, no sé, del 15%, una cosa así, lo cual, insisto, es verdaderamente descomunal esta proporción, esta estadística de cáncer de mama, básicamente entre mujeres, pero también, aunque raro, pero también llega a presentarse entre los hombres, ¿eh? Hasta el día de hoy la única forma de detectar el cáncer de mama, pues es a través de una mastografía, por lo que, bueno, pues la funcionaria del hospital de la mujer, pues invitó justamente a las damas de entre 40 y 69 años, particularmente afiliadas al Seguro Popular, que acudan a la unidad para realizarse este chequeo, este estudio médico, ya que aseguró de ser detectado a tiempo, se pueden imitar procesos muy dolorosos para erradicarlo, como son las quimioterapias. Es la una de la tarde con 28 minutos, voy a hacer una pausa y enseguida regreso. Respuesta en VOX 103.3 FM Gran ventaja es que este proceso se vuelve más sencillo, requiere de menor cantidad de agua, así como dedicarle menos tiempo. Las principales ventajas de reducir o incluso eliminar las fisuras en el concreto con solo utilizar cemento extra son, reducir los costos derivados del proceso tradicional de curado y utilizar menos mano de obra, reducir los tiempos en el proceso constructivo hasta un 30%, evitar costos adicionales de mantenimiento tanto para el constructor como para el usuario final de la construcción, apoyar a la construcción de un futuro sustentable, ya que se disminuye el consumo de agua. El cemento extra se usa como siempre, y sin hacer un esfuerzo adicional en el proceso constructivo, se obtienen estos extraordinarios beneficios. Es el cemento por sí mismo quien trabaja por la calidad de la construcción. Usa cemento extra y deja que éste se preocupe de las grietas y el curado, mientras tú te ocupas en otras cosas. ¿Alguna vez un cemento ha hecho algo extra por ti? ¡Cambia a cemento extra y únete a la evolución del cemento! ¡Gracias! 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 ¿Está usted sintonizando? ¡Respuesta! Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien, regresamos, continuamos aquí en Respuesta gracias por seguir con nosotros en este momento faltan 28 minutos para las 2 de la tarde y bueno, le agradezco al Secretario de Turismo del Estado ah, perdón, antes de ir con Roberto Morroy que hace cuenta aquí con nosotros, perdón, si es cierto está, como todos los miércoles ya listo para compartir su cápsula de tips en cuestiones médicas, el especialista aquí en nuestro asesor en materia de salud precisamente el doctor Arturo Maldonado Villalón Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos Muy bien, muchas gracias Jaime, a ti y a tu auditorio, muy amable ¿Qué es lo que compartes esta tarde? Fíjate que acaba de salir un reporte en donde el sobrepeso ha estado en una gran proporción a nivel mundo en millones de habitantes pero nos preocupa mucho más en México que somos el primer lugar ya lo hemos comentado en otras ocasiones y este sobrepeso y obesidad resulta que es la causa también de la hipertensión arterial y entonces en ese sentido desgraciadamente la hipertensión arterial está cobrando cada vez más pacientes con problemas secundarios a esta hipertensión arterial y uno de ellos incapacitante y muy limitante son las embolias cerebrales y los infartos del corazón entonces el sobrepeso hoy tenemos que pensar en que está a un nivel en donde debemos de combatirlo como una de las causas número uno de los problemas como te comenté en estos dos órdenes primero el accidente vascular cerebral hemorrágico o trombótico y segundo el infarto del corazón ¿por qué esa idea y por qué recalcarlo nuevamente? porque un paciente que tiene una embolia cerebral no solamente perdemos al paciente por su calidad de trabajo sino además un familiar de él tendrá que dedicarse a ayudarlo a apoyarlo y entonces son dos fuentes de trabajo que se pierden en una familia un paciente infartado del corazón igualmente se limita en cuanto a su actividad y después todavía requerimos de que se le apoye económicamente que se le apoye en hospitales que se le apoye en otros medios para poder llevar a cabo sus actividades y su función normal del corazón entonces son son desgraciadamente dos enfermedades muy discapacitantes pero que se puede hacer mucho con la prevención este sobrepeso sin llegar a la obesidad y hablamos de sobrepeso los pacientes que tienen algo que llamamos índice de masa corporal después de 25 y menos de 29 esos serían los rangos y ese índice de masa corporal para conocimiento de nuestro público es el equivalente a la división del peso en kilos en kilogramos entre la talla en centímetros al cuadrado el que mida unos 70 por unos 70 sería su talla al cuadrado y entonces el peso entre la talla al cuadrado nos da este índice de masa corporal y con eso nos podemos valorar cada uno de nosotros en que estemos abajo de 25 lo ideal estaríamos en 28 o 24 pero después de 25 a 29 es ese sobrepeso que es el que hay que tener más miedo aún que la obesidad que bueno pues desgraciadamente la obesidad ya es una entidad patológica que se reconoce y debe de tratarse rápidamente pero en el sobrepeso le decimos no solamente está con un poquito pasado y sin embargo las causas del sobrepeso a donde nos puede llevar es a estas embolias cerebrales y a estos infartos del miocardio por eso el hincapié hoy Jaime pues un auténtico problema de salud pública hoy en México y en Estados Unidos algunos países pero bueno lo que nos interesa es México auténtico problema de salud pública la obesidad el sobrepeso y las consecuencias que tú ya nos refieres que en general las sabemos pero vaya que no las atendemos y ahí están los resultados y lo importante de machacar en estos temas muchas gracias mi estimado doctor te mando un saludo que estés muy bien tú también Jaime saludos a tu auditorio por favor el doctor Arturo Maldonado Villaló con todos los miércoles aquí en respuesta y bueno le decía yo a usted por acompañarme aquí justamente en el estudio Roberto Monroy García secretario de turismo de Michoacán apenas antier se echó a andar por ahí una pues una campaña una estrategia de el rumbo es Michoacán justamente Roberto ¿cómo estás? Jaime bien gracias por la invitación muchas gracias felicidades a ti a todo el equipo les hagas mucho éxito y gracias por esta oportunidad no pues al contrario gracias por venir a ver primero el rumbo de Michoacán este eslogan se utilizó en los ochentas yo creo que fue estamos con un aspecto retro si no es válido si no no la verdad es que fue un eslogan la música de 113 es retro si esto estamos en el lugar adecuado fíjate que si este eslogan fue de don Carlos Torres Manso siendo secretario de turismo de los setentas Miguel García Flores era el secretario de turismo en esa época ajá platicando con el gobernador este no ha logrado depermear mucho el alma de México la verdad es que es un eslogan bueno pero no ha logrado impactar como el rumbo de Michoacán impactó que la verdad es que mucha gente lo tiene todavía en la memoria iba con un logotipo de dos rombos que eran las montañas y los lagos verde y azul y bueno este se está decidiendo hacer una prueba para ver que tanto la gente sobre todo más que de Michoacán la gente de fuera lo hace suyo para poder retomar el tema del rumbo de Michoacán el anterior era entonces el alma de México Michoacán el alma de México no pegó muy bien lleva 10 años se ha hecho una inversión importante en posicionamiento de marca la marca Michoacán vende por sí sola pero ahora el tratar de Michoacán está teniendo un rumbo diferente Michoacán para las migraciones la monarca la tortuga el pelicano borregón el rumbo es Michoacán pues por qué no darle fuerza a este a este eslogan que funcionó muy bien y como tú dices lo retro luego nos hace nostalgia y también la nostalgia nos recuerda los muy buenos tiempos de Michoacán y por qué no buscar regresar a esos buenos tiempos de Michoacán ahora evidentemente no todo es eslogan por muy bueno que sea desde el punto de vista de creación pues es bueno pero es solo un aderezo dentro de lo importante que es pues en el caso del turismo primero pues condiciones propicias para que ven el turismo infraestructura calidad calidez en la atención en fin vías de comunicación vamos son no sé muchísimas rutinas que hay que cubrir en general Roberto tú dirías que hemos avanzado como entidad receptora del turismo partiendo de que hay países completos que viven del turismo España, Francia Italia Grecia tienen el soporte económico en el turismo si lo trasladamos a los estados Michoacán yo creo que debería tener de acuerdo su potencial pues una mayor mucha mayor participación desde el punto de vista económico para beneficio de los michoacanos el sector turismo pero no logramos despegar todo lo que el potencial nos daría o nos diría que podemos despegar hay países hay países como Egipto que el 62% de su economía es gracias al turismo fíjate no lo nombré Egipto pero si tienes toda la razón yo creo que Michoacán México tiene una situación complicada Jaime de estar en lugar 7 del top 10 mundial de turismo nos vemos al 13 y esto no es más que una situación de las condiciones que México está atravesando todavía no las superamos pero que se dejaron crecer que hubo abandono no solamente Michoacán yo te diría de todo el país se descuidaron aspectos que nunca debieron haberse descuidado y esto permitió que se creara una imagen muy negativa en nuestro país México cuando era un país cordial alegre que todo el mundo hablaba bien de él ibas a cualquier parte del extranjero y decían México y viva México y el celito lindo de repente la pregunta es que pasa con la seguridad en México y de repente el turismo extranjero ha dejado de venir en cantidades importantes empieza a cambiarse yo te diría que quizá los últimos 8 meses un año empieza nuevamente el turismo extranjero a voltear los ojos a nuestro país y en el caso de Michoacán ha sido algo totalmente atípico totalmente histórico de lo difícil que ha sido porque nos ha tocado navegar contra corriente y efectivamente Michoacán tiene un potencial riqueza en el turismo que puede ser el motor económico de nuestro estado junto con el campo junto con las remesas que mandan los paisanos michoacanos en Norteamérica se convierte en una de las 3 ingresos más importantes de nuestro estado entonces lo que hay que hacer es tener esta conciencia Michoacán tiene todo para generar economía y lo que falta es un ordenamiento estamos trabajando ya con la ley del turismo que se echó a andar estamos trabajando en infraestructura turística lo que tú decías es muy cierto la calidad la calidad es el trato sí pero también se requiere infraestructura no puedes imitar a la gente si no tienes la capacidad de infraestructura para recibirla la promoción es otra cosa que va de la mano y la capacitación van de la mano todos los aspectos que te comento Michoacán necesita transformarse necesita dar una seriedad al turismo porque lo vemos tan cotidiano la riqueza que tiene el estado vemos tan cotidiana la comida y tan cotidiana los paisajes tan cotidiana la artesanía que a veces no le damos valor y lo importante es darle valor a las cosas pero tenemos el potencial desde el punto de vista de materia prima digamos belleza natural costa lagos etcétera pero esto no se ha correspondido con una suficiente infraestructura que aliente también que atraiga al visitante es decir en la costa michoacana pues este bueno si nos vamos a todo el litoral pacífico mexicano pues casi michoacana es así como un brinco que trae desde los cabos totalmente Sinaloa Yenayasí La Viviera Jalisco Guerrero Oaxaca el único brinco es Michoacán en cuanto a infraestructura me refiero vamos pero que hay que hacer para que realmente alguien se interese en hacer algún complejo este pues por lo menos tipo Huatulco no sé o sea yo te diría pero un poco a veces yo te diría que no es solamente la costa y pondría una digo eso es un ejemplo si si pero yo pondría un parte de aguas Jaime turísticamente para Michoacán Michoacán es un estado más tranquilo y de repente en el año 2000 cuando viene la reubicación de los comerciantes del centro histórico entonces Morelia tiene un potencial turístico que no había tenido viene un crecimiento se convierte Morelia en el primer destino fuera de playa el de mayor importancia en nuestro país más que Guanajuato por ejemplo más que Guanajuato en esa época en los años 2 empezando en los 2000 se logró convertir a Morelia en eso entonces ¿qué pasó? que hubo una coordinación una concordancia de voluntades y de esfuerzos para que las cosas caminaran de la sociedad civil del propio comercio informal del gobierno del estado del gobierno municipal hubo una alineación y se logró este impacto y yo te diría que lo que falta es efectivamente hacer que volteen los ojos a Michoacán todo te hablo del Paricutín te hablo de San José Purúa te hablo de los azufres te hablo de la costa michoacana que requieren inversiones importantes pero que solamente la federación puede hacer hoy la federación ha volteado a Michoacán y te puedo decir que ya hay avances importantes primero pero necesitas carreteras necesitas servicios necesitas tener la infraestructura básica que otorgue el gobierno para poder generar desarrollo si no uno te le dice no tengo servicios para que le invierto aunque por ejemplo en la costa Playa Azul está cerca de la autopista vamos Playa Azul me parece que Playa Azul estamos ya este año se tiene el proyecto de cambio de imagen urbana de Playa Azul que es bastante deteriorada como está la imagen de Playa Azul es lo primero que tenemos que hacer pero no basta con eso la costa michoacana hoy ya hay un proyecto que se está presentando en el gobierno federal para que hacia el lado de Coahuayana pegado a Colima podamos tener un desarrollo importante turístico ya se autorizó el rescate de los campamentos tortugueros de Ixtapilla y de Colola ya se va a invertir en ellos se ha invertido en toda la costa de Michoacán en pequeños paradores que tengan baños que tengan servicios para el turista se va a meterle mano otra vez al bulevar costero esta importante obra que se hizo que quedó como a medias también se tiene pero ya se tienen esos proyectos en la mano yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es buscar atraer la inversión justamente de capitales privados en lo personal yo no me iría a grandes cadenas hoteleras creo que ya existe un Huatuco ya existe un Ixtapa ya existe un Guerrero pero ¿por qué no aquí? porque yo creo que Michoacán te da para con el respeto que los propios por ejemplo en Aquila los Nahuas tienen hacia su costa el respeto hacia el medio ambiente hacia el ecoturismo yo creo que puede ser un factor de importante ingreso económico pero de otro estilo el Caribe por ejemplo ¿el turismo ecológico? perdón económicamente no no claro no hombre te deja mucho más perdón Jaime en Tulum por ejemplo una habitación te iba a costar 8 mil pesos y no tienes ni luz es la pura instalación comes lo que te están pescando ahí tienes un mosquitero que es lo que te tiene los mosquitos es turismo de un nivel muy alto económicamente hablando que se paga bueno simplemente ve el Caribe si tú vas a Nazo o si ves estos lugares son lugares carísimos muy básicos en servicios limitados lo que sí creo puede haber desarrollo de campo de golf puede haber pero a mí no me gustaría meter edificios grandes por ejemplo que pudieran alterar un poco la biodiversidad que en el caso de Cancún hoy la laguna de Cancún tiene peligro por los hoteles que permitieron que se construyeran porque la brisa del mar porque el aire tiene que hacer que el agua se oxigene que el agua fluya entonces yo creo que puede ser un esquema interesante que haya un turismo ecológico un ecoturismo este caro bueno de todos los niveles no solamente caro de todos los niveles pero que puede generar ahora pero también a veces la idiosincrasia creo que juega en contra a ver mira por ejemplo en Janicio con todo respeto la espero que no se malentienda interprete lo que lo que digo pero nuestros indígenas a veces no suelen ser muy como decimos muy limpios pues a veces la imagen que generan es de suciedad hay que decirlo a ver una vez el doctor que no fue yo me platicaba que una vez quiso por ahí ayudarles a pintar a remodelar no 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 es que así nos gusta pues pero tú vas a Janicio y honestamente no se te antoja comer en una casita ahí donde pues afuera está el perro y un puerco a un lado y o sea digo con todo respeto pero pero eso eso desalienta turismo yo he pasado a veces este penas en ese sentido penas pues ajenas digamos o porque pues los visitantes ven y pues si se llevan un chasco en ese sentido si la gente entendiera que de allí pueden realmente vivir y generar un recurso y generar empleo y pero generar otra imagen también yo sé que contra eso es muy difícil porque es con cuestiones culturales este y demás pero pues este no sé ahí como se yo te diría no es solamente las comunidades indígenas las cuales yo les guardo un gran respeto y una gran admiración es también la gente en general pero hay algo que han reclamado ellos y tienen toda la razón no se les toma en cuenta para la toma de decisiones Jaime entonces de repente viene un rescate del agua de Pátzcuaro y no le preguntan a las comunidades indígenas donde están los manantiales donde hay el problema de contaminación no y entonces llegan desde un escritorio de México o desde un escritorio de Morelia a tomar decisiones y eso es incorrecto se les debe tomar en cuenta igual al artesano igual a la comunidad de lancheros igual a toda esta gente que finalmente tienen es de ellos esta riqueza la riqueza cultural patrimonial histórica es de ellos y nos la han prestado como la gastronomía como la música le vamos a meter a Pátzcuaro a Janitzio a la isla de Janitzio este año 21 millones de pesos ¿para qué? ¿qué van a hacer ahí? imagen urbana los muelles la imagen de las casitas la capacitación de la gente las embarcaciones un poquito las embarcaciones es la segunda etapa pero por lo pronto que llegues y que esté el muelle seguro que esté en las lámparas funcionando bueno es que es un problema es un problema de cultura sí pero también de infraestructura infraestructura capacitación se le va a invertir entonces le vas a meter al muelle principal en Janitzio a la isla a la planta de tratamiento de aguas a la electrificación a los postes a todo lo que es la parte digamos escenográfica pues de la isla que llegues y que esté lindo que está bonito esa es la parte que se pongan los tejados que se pinten las fachadas que se derreguen los jardines eso es lo que vamos a invertir este año con sector federal a Janitzio al Paricutín fue otro problema con la comunidad de Angaguan y de San Juan porque estaban peleados y tuvimos que hablar con ellos y decirles a ver el recurso va a estar se lo van a llevar a otro lado o lo aplicamos aquí para hacer un parador turístico imagínate tú en Estados Unidos lo que sería un volcán que hace erupción y que cubre con la lava un pueblo pero que deja la iglesia de fuera eso sería ya un parque temático de gran importancia internacional y aquí no entonces podemos hacer ya cabañas vamos a hacer enfermería cabañas de comida cabañas de artesanía caballerizas un andador que vas a poder entrar al templo del señor de los milagros entrar hasta el altar por una rampa que va a ingresar para que personas de la tercera edad personas con discapacidad puedan ingresar sin tener que estar escalando la lava y las ruinas es una inversión importante entonces si se está buscando el tiempo ya nos consumió el tiempo ya se fue en una administración que ha tenido circunstancias te repito históricas en un momento crucial para Michoacán pero que lo digo como michoacano hoy realmente sientes algo diferente no se ha acabado el camino después de 10, 11 años de estar dañando tanto Michoacán pues no se va a ver en 3 meses ni en un año un cambio sustancial pero ya empieza a ver se me hace un hotelero muy importante aquí del estado en el hotel déjame decirlo lo pago no importa el hotel Villa Montaña me decían oye empezamos a ver ya que la gente empieza a regresar a Michoacán empezamos a sentir una actitud diferente los artistas que vinieron a la feria que para mi la feria ha sido un parte de aguas Jaime un parte de aguas no por la parte banal que puede ser el hecho de repente que digan no es por puro artista no 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 que las familias se apoderaran de la feria y que rompiéramos récords de asistencia sin ningún incidente saldo totalmente positivo con familias con artistas que venían como David Bisbal que en su vida había venido a Michoacán y que diga está impresionante Michoacán y que eso en sus redes sociales haga promoción es una imagen positiva del estado me criticaban que si Luis Gerardo Méndez que por qué que el Javi Noble yo quisiera es un cuate de Aguascalientes ¿quién es él? el que está haciendo la campaña del rumbo es Michoacán Javi Noble de la película Nosotros los Nobles que fue una película la más taquillera en la historia de nuestro país él es la imagen ahora para Michoacán en el rumbo es Michoacán nosotros lo sugerimos no nos está costando un peso a los michoacanos un poco de gorrita café no 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 conseguimos que se hiciera a través del Consejo de Procesión Turística de México el apoyo y no nos cuesta ya está saliendo fue la que se presentó el lunes pues no escuchas respuesta el lunes salió ya la campaña y se debe conocer todo esto y va a salir en televisión en periódicos en cine minutos en todos lados va a salir entonces él decía él es de Aguascalientes y decía es momento de que le regresemos a Michoacán algo un poco de lo que Michoacán le ha dado a México creo que es una frase muy fuerte a ver déjame hacer una pausa para rezar y cerrar esta plática también con Roberto Morroy pero antes vamos a una pausa y regreso estoy platicando con Roberto Morroy y secretario del turismo del estado el acontecer diario de la ciudad respuesta por una cultura de respeto a los derechos humanos Michoacano ahora que regresas a tu tierra tramita tu credencial de elector solo con ella podrás votar en la elección del gobernador del 2015 desde el extranjero acude a tu módulo del IFE más cercano y recuerda tramita recibe y guarda próximamente te diremos que hacer para que estés donde estés puedas votar instituto electoral de Michoacán de la ciudad y de la ciudad Música Por una cultura de respeto a los derechos humanos. Música Está usted sintonizando Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM. Música Bien, regresamos. Estoy platicando con el Secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy. A ver, dos temas más, Roberto. Uno, platicamos, y yo he insistido mucho, en el hecho de que, bueno, las campañas promocionales, todo el ímpetu que se aplique en esto, por supuesto, es válido, pero hay un tema que sobrepasa el ámbito de influencia, vamos a decir, de cualquier campaña y que ciertamente, debo reconocer, no está en manos de un Secretario de Turismo, pues, contener, que es el de la inseguridad, el de la imagen de Michoacán, que no se va a resolver con campaña, se va a resolver con acciones como las que ciertamente parecen apuntar a ello, sobre todo con la presencia del gobierno federal tamarcado aquí en Michoacán, pareciera apuntar a ello, y ya después vendrá, pues, seguramente una consecuencia, entre otros temas, también el del turismo, porque, bueno, pues, a ver, yo me imagino, tú vas a, ¿qué?, a este, a Uruguay, y expones con videos y demás, lo que es Michoacán, bueno, pues, todo el mundo se quedará impresionado, desde el punto de vista de lo que ve, pero, pues, se meten a Internet de Michoacán y la primera referencia, este, crimen organizado, y templarios, y familia, y, bueno, o sea, pues, la verdad es que cómo, y cómo, cómo, cómo remontas esa imagen, entiendo que ahí ya, es cuando yo digo, ahí ya pasa lo que es una campaña de turismo, o sea, no puede llegar hasta tanto como para dejar de lado una situación real como la inseguridad. ¿Cómo hacerle para competir con un problema tan grave y tan monstruoso como es toda la cuestión de la inseguridad? Yo creo que comentas algo muy cierto. Nosotros hemos hecho, no hemos dejado de hacer campañas, Jaime, para hablar de las cosas positivas de Michoacán y contextualizar las circunstancias que ha tenido el Estado en donde se han generado. No es todo Michoacán, y eso lo sabemos, aquí vivimos, y a veces pareciera que es un, ni se te ocurra pararte en ninguno de los 113 municipios de Michoacán porque está peligroso. Contextualizar y definir muy bien en dónde está pasando y qué es lo que está pasando. Eso se vino trabajando, te diría, los primeros años y medio. Ahora con el apoyo real y fuerte y contundente que tenemos de la Federación, que no pueden decir que no está pasando nada, las cosas empiezan a cambiar. Y hoy la gente, te voy a decir algo, el Tenguis Turístico de México, al cual he ido 7 ocasiones, primero como municipio y ahora como Estado, la pregunta obligada de 8 de cada 10 o de 9 de cada 10 era ¿qué onda con la seguridad? Ahora que fue en Cancún hace un mes el Tenguis Turístico, 2 de cada 10, Jaime. Ahí te puedes dar cuenta un poco el termómetro de... A ver, no se ha quitado. Ya no platicabas con... No, 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 y tuvimos más citas que en años pasados, rompimos también recordecitas de negocios. Hay que ver la realidad. ¿A poco empieza a cambiar la percepción? Sí, sí, Jaime. Sí, te lo puedo decir. ¿Pero en base a qué? Ah, pues en base a que la gente empiece a ver que las cosas empiezan a caminar distinto. Siguen pasando cosas. Si lo que vivimos aquí, vemos pero así muy al fondo la luz. Pero se ve, oye, hace un año... Los que viven fuera... Déjame decirte algo, hace un año la veías, yo no la veía, era un... no puede ser, y otra vez, 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 y era nadar contra corriente. Entonces yo creo que hoy, esa luz que hoy vemos, tenemos que... los michoacanos son los primeros en gritar que hay una luz ya al final del túnel que no veíamos, porque no encontrábamos por dónde. Hoy se ve, y la responsabilidad de los michoacanos es decir, miren, si hay un puntito de luz, vamos a seguirlo, vamos a que se haga más grande. El que hayan venido estos artistas, perdóname que vuelva a tocar el tema de la feria, Jaime, porque para mí, el humor social de Michoacán se cambió con la feria. Quizá es una cuestión muy, muy grande la que estoy diciendo, pero el que hayan venido los artistas que les daba temor... No, vienen porque les pagan, Roberto, no, 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 perdóname. Ha habido artistas que hace año y medio, dos años, a mí me decían, a Michoacán no voy, de los que ahora estuvieron acá, eh. Así me pagues lo que me pagues. Convengo, pero bueno, llega el artista, este, lo traen en su suburbano, con guarura, todo, porque vos vi también, este, les pagas, de ahí se van al hotel y de ahí se van al aeropuerto, pues, no, perdóname, mucho, mucho, pero ni problema, pues tampoco tiene guarura, o sea, no, 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 no. Yo se vi algunos, saliendo, este, de la feria, me tocó verlos. No, lo que se tenía una... Creo que a Fernández. No vino Fernández, estás en el Chacán, espérame, a lo mejor la de Guadalajara, aquí no, 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 aquí no se usaron. El Charro Estertote. Pepe Aguilar. Ese, mero. Pepe Aguilar traía... Ese yo le vi como cinco, güey. No, 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 no. Yo no las vi, Robert, traía dos motocicletas de tránsito. No, no, pues había una organización. Es más, imagínate otra cosa, qué bueno que tengo que hacer del tema de Pepe Aguilar. Pepe Aguilar trajo hasta a sus hijos a cantar en el escenario. Tú sacas a tus hijos, si tienes algún temor, a sus hijos los puso en el escenario, y no para vender discos. Yo no sé... No, 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 no te meterías en ese rol. Pero sí, bueno, cuando salió. Yo lo que te digo es que se quedaron a dormir acá, varios de ellos, incluso el fin de semana, varios de ellos como Sasha Benigiri, que unieron a Pato Corazón, aquí tres días, caminando por las calles de Michoacán, sin guardias. Entonces, yo creo que eso te da un sentido de una percepción diferente. Falta mucho, Jaime, tampoco podemos decir si ya está todo perfecto. No, no es cierto. Pero sí estamos trabajando para que las cosas cambien. El otro tema, a ver, y debo decirlo porque lo comenté aquí y tú me llamaste por teléfono para aclarar algo. Yo comentaba hace dos, tres días en una mesa sobre esta, lo dije así, esta dinámica que trae el secretario de Turismo, pero que a veces parece un tanto desbordada y con tantas ideas que... Y además dije, bueno, seguramente el secretario del gobierno de México tuvimos que más chambea, eso también lo dije, si te picaste o te corté. Pero a veces es un tanto fuera del control, yo lo veo así, y a veces ha generado algunas complicaciones. Yo citaba el caso de aquel helicópterazo. Quizá por no organizarlo correctamente, quizá, quizá por no hacerlo con el cuidado necesario, lo abrupto de la decisión, pudo haber provocado alguna situación como este tipo. ¿Tú querés comentar algo? No, yo te diría que es una dependencia muy dinámica, mucho joven, hombres, mujeres, con mucho talento, con mucho amor por Michoacán, con mucha pasión por Michoacán, con mucho compromiso por Michoacán. Cuando son vacaciones, Semana Santa, verano, Navidad, nosotros trabajamos, es como si un restaurante le cerrara la comida, entonces trabajamos los 365 días del año, Jaime, y con mucho gusto, y con mucho convencimiento, y con mucha convicción de que hay que hacer las cosas por Michoacán. Lo del helicóptero fue un accidente, fue un error humano, lo fue. ¿No se pudo haber evitado? No se pudo haber evitado, porque es una terrestre que no se veía en una maniobra que fue un descuido, un error humano, eso fue, la verdad, fue muy lamentable, y que afortunadamente, pues bueno, ya hubo una pérdida humana que es muy lamentable, por supuesto, los otros cuatro pasajeros están ya bien, y bueno, la intención era levantar imágenes de Michoacán, que hemos buscado cómo optimizar los recursos económicos, cómo ahorrar, cómo no gastar el dinero en cosas absurdas, sino que realmente ganan el impacto. Pero no fue atribuible a una situación que no se haya pensado organizado bien. No, 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 porque además, además te voy a decir algo, incluso lo volaron antes, se dieron cuenta, pero bueno, pues fue un error, fue un descuido, y eso le puede pasar a cualquiera. Tristemente fue una situación que nos afectó, y que fue muy lamentable, yo te diría que ha sido quizá el peor momento de mi vida en la función pública ese día, porque bueno, pues hubo una pérdida humana, y que se vino abajo una imagen como si algo le hiciera falta a Michoacán, nos pasó eso hace dos años. Sin embargo, está superado, y ahora es un, dale para adelante, no vamos a dejar de trabajar, Jaime, el tiempo que estemos al frente del sector, día, noche, lo que se ocupe para que las cosas cambien en Michoacán y se mejore, lo vamos a seguir haciendo, y si esto es un desbordamiento de creatividad, va a seguir siendo, no voy a frenarme, ni lo pienso hacer, porque creo que parte de lo que refleja esta dinámica de esta Secretaría, es justamente las ganas de que las cosas cambien cuanto antes en nuestro Estado. Está bueno, gracias por venir, Roberto. Gracias, Jaime, muchas gracias a ti, mucho éxito, de verdad, tú, Carlos, a Julio, a todos, a todo el equipo aquí, el mayor de los éxitos. Gracias, es Roberto Monroy, el Secretario de Turismo del Estado. Vamos a una pausa y regresamos a nuestra mesa de la última palabra con los señores Arturo Guerra Cogrejo y Carlos Alberto Monge. Respuesta en VOX 103.3 FM El mundo de la construcción ya no será igual, ahora Cemex le posó el extra, y mejoró el cemento, cambiando las cosas tal cual las conocíamos. Hoy presentamos la evolución del cemento. Cemento Cemex Extra Las marcas de cemento Cemex que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño, ahora además son cementos antigrietas. Este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica, facilita el proceso de curado, y tiene un mejor mezclado, adherencia y trabajabilidad. Todo esto sin que tengas que realizar algo especial en su proceso de preparación. Haz lo mismo de siempre. Utiliza los componentes básicos usuales. Agua, arena, grava y cemento. Permítenos mostrártelo. Al compararse un mezclado de cemento tradicional contra cemento extra, no se aprecia ninguna diferencia en la preparación. Pero se obtienen resultados muy diferentes que se pueden ver a simple vista. Para esta prueba, se utilizaron las mismas cantidades de materiales y agua para tener como resultado dos concretos con resistencias y revenimiento equivalentes. Aún así, desde un inicio, se puede observar cómo la muestra de extra manifiesta una mayor cohesión y adherencia en la mezcla. Ahora, analicemos más de cerca estas imágenes. Vemos que los materiales en la mezcla de cemento extra permanecen integrados perfectamente. Y al manipularlo, se aprecia cómo su trabajabilidad y adherencia es superior a la que se obtiene con una mezcla de cemento tradicional. El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados. Bien, ya regresamos y continuamos aquí en Respuesta. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta tarde de miércoles, aquí desde Morelia capital. Volvemos a saludar a los amigos, por supuesto, de Vox 103.3 FM, a los amigos del Canal 8 de Telecable Triple Play, Radio Tele y también, por supuesto, a los amigos de Respuesta.com.mx. Mi estimado Arturo, Arturo, ¿cómo estás? Jaime López, un gusto estar contigo con Carlos, amigos que nos ven, que nos escuchan. Muy buenas tardes. Mi estimado Carlos, Carlos Monge, ¿cómo te va? Bienvenido, como siempre. Gracias, todo bien y un saludo al auditorio, sobre todo, y por supuesto también a ustedes que estamos aquí platicando. Pues bienvenidos ambos y, pues, si les parece, comenzamos. Ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, ¿verdad? Su segundo pedido, tomó la protesta y, bueno, por supuesto, esto ocurrió ayer, pero tiene muchas repercusiones interesantes para el análisis, creo yo, Arturo o Carlos, a un comité ciudadano que se encargará de vigilar, pues, lo que son la aplicación, el desarrollo, la aplicación de recursos, inclusive, proponer algunas ideas para la mejor consecución de más de 250 acciones y obras que contempla el Plan Michoacán. Pero a mí me llama la atención, y yo no sé si ustedes coincidan en esta reflexión, que, por lo menos en lo que se deduce del clausulado, pues, hay temas que no están en la... No está seguridad pública, ni procuración de justicia, ni finanzas. Esos tres temas, pues, que son los temas álgidos de Michoacán, los torales. No digo que cultura, educación, salud, no lo sean, pero lo que ha pasado en los últimos años en Michoacán, las crisis son justamente financieras y de seguridad. ¿Por qué se vetan esos temas? Para que nosotros los ciudadanos, supuestamente representados por esos 17 consejeros, tengan injerencia en ello. ¿Por qué no? Bueno, a mí se me ocurre que si alguno de ellos, Paco Medín, etc., los que están ahí, quieren preguntar, bueno, a ver, ¿cómo está lo de la fuerza rural Michoacán? No, ese tema no se... Oigan, ¿cuánto debemos saludar? No, ese tema tampoco. Bueno, entonces, ¿qué podemos preguntar? ¿Cuántos secuestros han ocurrido en los últimos meses? Pues, yo creo que esos son los que más nos interesarían a mí. ¿Cuántos suicidios culposos? A mí sería el que más me interesaría. Pero bueno, ¿cómo lo leen ustedes? ¿Es la mano del comisionado nuevamente? Bueno, lo que vemos ayer es que la presencia de la Federación Michoacán, en la forma como lo hemos notado a partir del 15 de enero, va a continuar después de que termine esta administración de Fausto Vallejo Figueroa. El convenio que se firmó ayer tiene como fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2018. Un día antes de que se haya vencido, sí. El primer punto. El segundo, no se profundiza en las facultades que va a tener esta comisión, este comité. Hay generalidades, digamos, pero ciertamente quedan fuera temas fundamentales. Queda fuera el tema de seguridad, queda fuera el tema de justicia, queda fuera el tema de finanzas. Y justamente son los problemas fundamentales del Estado de Michoacán. Hemos tenido años de violencia, hemos tenido años también de carencias, de dificultades económicas. Y bueno, junto con la firma de este acuerdo el día de ayer, que crea el Consejo Ciudadano, pues también llegó el mensaje del Secretario de Hacienda de que no habrá rescate económico. No, porque yo todavía estaba soñando con eso. De que el gobierno se tiene que ordenar, de que el gobierno, inclusive hubo una crítica de Videgaray, que no se ha gastado correctamente, que los recursos federales no se han bajado. Hubo también la solicitud al gobierno del Estado a que actúe con mayor rapidez para bajar estos recursos. Y también la crítica de que el crédito de Banobras no ha sido utilizado totalmente, que de 4.100 millones de pesos disponibles, apenas se han usado 740. ¿Qué hay que leer de esto, de esta visita de Videgaray, Carlos? A ver, yo hay un punto. Estos tres aspectos que decimos, aparentemente están vedados, pero coincidentemente son los mismos que el comisionado tomó de la estructura estatal. Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Subsecretaría de Finanzas. Entonces, ¿es coincidencia o es ahí la visión y cómo ven las cosas del comisionado? Y por lo tanto, esos temas que son los importantes para él, no los pone al alcance de la ciudadanía. Sí, bueno, evidentemente sucede esto que comentas, ¿no? Hay temas vedados, hay temas que no van a poder indagar los integrantes de este comité. Pero yo voy más allá, inclusive, o sea, ningún comité que se haya formalizado en materia de ciudadanos ha dado ningún asunto favorable para Michoacán. Hoy recordamos aquel otro comité, digo, aquí estuvo Arturo Herrera Cornejo involucrado, representando a los medios de comunicación. El de la auditoría, cuando hoy les pregunto, ¿qué ha pasado con eso? Nada. Pues no tuvo ninguna consecuencia. Para efectos prácticos, no. No sirvió de nada. Ahí se marcaron una serie de irregularidades, pero no tuvieron consecuencias ni legales. Y por alguna razón es un tema que se apagó. Los mismos integrantes de este otro comité optaron en un momento dado también por ya no hablar ni opinar del tema. Entonces, ¿de qué sirvió? De nada. Después se formó otro intento cuando Jesús Reyna estaba como gobernador interino en un acuerdo por Michoacán, donde también se trató de involucrar a representantes de toda la sociedad. Quedaron muchas representaciones sin representante, valga la redundancia, de lo que es la población. Y terminó eso también en un rotundo fracaso. Y ojo, estaba encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osobechón. Es decir, los comités ciudadanos que se han formalizado ahora carecen de los fundamentos legales para que puedan realmente actuar en consecuencia. Son figuras que no apreciamos en la Constitución, que no encontramos en la reglamentación tal para que puedan realmente hacer las funciones que a ellos les quieren poner a hacer de hacer las veces de contralores y auditores. Es decir, lo que no ha podido hacer ni Federación ni Estado en materia de contraloría y en materia de auditoría para eficientar el gasto de los recursos, se lo quieren dejar a estos presuntos representantes. Y digo con todo respeto, presuntos representantes, porque ¿quién los eligió? El gobierno. Y luego seleccionó la Secretaría de Hacienda. Y luego estamos hablando de que el 80% de ellos, si no es que el 90%, todos están vinculados al ámbito empresarial. Oye, con todo respeto, la gran mayoría de los michoacanos no estamos en ese ámbito de situaciones y evidentemente para que haya una mayor incidencia o mejor incidencia, tendría que haber una representación real de toda la población. Yo creo que no lo hay en este consejo. Entonces, con todas estas atenuantes, la verdad es que... Muy poco el alcance, ¿no? Es mínimo el alcance. Fíjate que yo esperaría, después de los temas que ya ustedes dejaron claro que no van a poder tocar ellos, si revisamos en la página de internet el Plan Michoacán y las 250 acciones que se van a realizar, programas de acciones, lo revisamos y son 250 enunciados, donde a lo más encontramos un puntito que dice ahí en proceso o de plano no ha iniciado y cuando uno quiere indagarle más al asunto, hay una pequeña descripción que dice, por ejemplo, vamos a mejorar la calidad educativa. Por decir un ejemplo, no lo tengo ahora, sino ahorita lo abrimos aquí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué? Pero no dice qué es eso, no dice cuándo arranca, no dice cómo, no dice absolutamente nada. Entonces, con todo respeto, no sirve de nada. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando. Dice, por ejemplo, en el apartado Comisión Nacional del Agua, que es el que agarré aquí a la mano. Punto 5. Construcción de infraestructura de riego en el municipio de Tepalcatepec. Y aquí dice en proceso. Nada más. Nada más. Te metes a indagarle para que sea realmente un plan, que diga cómo, cuándo, con cuánto dinero, quién hace la obra, de qué horas estamos hablando, y te encuentras que no dice absolutamente nada. Una mínima y pequeña descripción de lo que se estaría llevando a cabo. Entonces, ojalá, insisto yo, en que este Comité Ciudadano pueda ayudarles, por lo menos, ya que están ahí, por lo menos, a clarificar esto. Mira, la descripción que tiene, por ejemplo, esta infraestructura de riego en Tepalcatepec. Él dice, impulsar el uso eficiente de agua en el riego mediante un mejor control y mediación del gasto y con operación y mantenimiento de los sistemas instalados a bajo costo. Pues eso nada más. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No hay precisión. Si llegan a hacer un pozo, van a decir, no, pues ya con eso cumplió, porque pues ahí no decíamos que más. O sea, ojalá el Comité pueda darle claridad a este plan, que exige la información al detalle. Y con eso, Jaime, estaría ganando Michoacán. Con eso que no ha podido hacer la autoridad federal, con eso ellos estarían ganando un paso. Si te metes al reglón de turismo, entenderás por qué Agustín Arreaga 10, Bueno, ya lo había anticipado. La asociación de hoteleros mencionó que hay nada más generalidades, que es ambiguo este programa, porque no se precisa. Y eso que Agustín es muy cercano al poder, ¿eh? Sí, así es. ¿No? Últimamente no, ¿eh? Ah, bueno, bueno, entonces a lo mejor por eso explica por qué. Últimamente yo creo que está siendo vocero de sus representados, de los hoteleros. Bueno, está bien, pues es hotelero. Él es hotelero y bueno, pues tiene un punto de vista distinto al del gobierno. Bueno, él considera que la situación no está en bonanza, que aquello de que vamos recuperándonos y que a partir de la feria todo es distinto, pues yo creo que no lo comparte. De turismo para fortalecer el comentario de Arturo y, digamos, la crítica que hace a Agustín. Dice aquí, proyectos y obras para el mejoramiento de sitios turísticos en Michoacán. ¿Dónde? Y entonces aquí dice, se realizarán obras de infraestructura turística para fortalecer el turismo en localidades, municipios y regiones del Estado. Adicionalmente, se fomentará el desarrollo económico y la generación de empleos en la entidad. Eso es todo lo que dice. Entonces, son enunciados, sin más ni más, que está esto inclusive peor que el plan estatal de desarrollo. El plan estatal de desarrollo, en casi todos los gobiernos, es literalmente una carta a los reyes magos. Y entonces dice, punto 2520, mejorar infraestructura educativa. Pues sí, nada más que si pones un techo de concreto en un salón, eso es mejorar. Ya con eso. Entonces, no hay metas. ¿Cómo mides el éxito de un programa? Aquí nos está pasando lo mismo. Yo creo que los hombres de quienes se integran, perdón. A ver, sí, sí, sería interesante. Conocemos algunos, pero... Conocemos algunos, Salvador Jara, rector de la universidad, Verónica Bernal, directora del Festival Internacional de Música, Alonso Gómez Saez, director de Arquimo, Benjamín Grayet, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Estela León Marín, ex presidente de Coparmex, entra como directora del grupo León Mar, Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex, Alfonso Martínez Aquigua, presidente del Consejo Michoacán de Hombres de Negocios, Raúl Martínez Rubio, rector de la UBAC, Paco Medina, conocido, presidente del grupo FAME, José Luis Medina, presidente del sistema Producto Limón, Roberto Ramírez, presidente de la Fundación para el Desarrollo, la FUSIDIM, Benjamín Revuelta, profesor, aquí entra como profesor investigador de la Facultad de Derecho, pero es funcionario del Ayuntamiento de Morelia. Benjamín Rodríguez Álvarez, director general del Hotel Sol del Pacífico, de Lázaro Cárdenas, Luis Manuel Saldaña Aguilar, presidente de la Fundación para la Educación de la Cuenca del Erma, Ricardo Vega López, director de Frutícola de Aguacatero, de Frutícola Velo, excluidos también mi señor Jaime de Última Hora, rindieron protesta, estuvieron en el estrado, se les tomó la protesta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, eh, de repente tuve un, la sucede, lo hubo un olvido, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es el que entró en el lugar de Carlos Gálvez Herrera. Exactamente. Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo, este, Tampoco te acuerdas. Adrián Huerta. No, 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 no. Ah, no es Coparmex, el verdad, él es Coparmex. Acá, la semana pasada tomó protesta aquí en Alto Sano. Bueno, ahorita nos acordamos, ¿por qué lo excluyeron? De Última Hora, no le explicaron, le dijeron, señor, este, a la hora que se hizo la, la reunión en Palacio Clavijero, después de la toma de protesta, subieron a sesionar, y le dijeron, no, usted no entra, y a nuestro amigo Alfonso Álvarez Miaja también, no, tú tampoco pasas. Y también iba a ir. Ah, también, dio protesta, exactamente. ¿Quién los, quién los, este, ahora sí que los... ¿Palomeó? ¿Despalomeó? Y ya no, no aparecieron a la hora de la, de la conformación del consejo. Y otro punto, porque, a ver, yo sí, y no es cuestión de, de solidaridad gremial, ni nada que se le parezca, pero, a mí me parece que en un consejo de este tipo, por lo menos, uno o dos gentes de medios de comunicación, perfectamente podían estar... Arcadio Méndez. Arcadio Méndez, exactamente. Ah, también sí. Por una, por una razón, pero me parece que lo, que el comunicador, es un poco difícil que se le acepte por una razón, perdón, y más si es periodista, digamos, en activo, por una razón. En sí mismo, o sea, el periodista es curioso, interroga, hurga, le levanta la alfombra a ver qué tanto polvito hay abajo, o sea, entonces, me parece que no se, no, no es cómodo que se llegue a tanto, porque en un órgano de este tipo, bueno, se puede empezar a cuestionar cosas que además el periodista está más empapado de muchos de estos temas que los propios empresarios, la verdad, su rigor de preguntas podría ser mucho mayor. De acusosidad, y esto, pues, es, puede ser incómodo, pero yo creo que esto le daría también un, así como traigo a la mente, por ejemplo, el primer IFE, Granado Chapa fue invitado. Sí, sí, así es. Y la verdad, hizo, para mí, un papel digno. Muy decoroso, muy digno, no llevó a sus columnas, fue ético, no llevó a sus columnas, los asuntos, hasta de cierta reserva que se manejaban ahí, no las llevó. Pero le dio una gran dignidad como periodista a ese primer IFE. Aquí como que a nivel local todavía tenemos así como medias, este, marañas en la cabeza de, no, periodista no, pero son muy incómodos. Y sin embargo, y sin embargo, pese a todo esto que estamos hablando, la inclusión de ciudadanos, digo, me parece que hay que ampliarla, esta que se ha conformado para darle seguimiento al Plan Michoacán, pero me parece que sí es un paso que tendría que darse a la continuidad. Es buena, pero hay que ampliarla. Es fundamental también en el ámbito de lo legal. Siempre y cuando tengan facultades, siempre y cuando puedan actuar, siempre y cuando puedan indagar, siempre y cuando puedan profundizar. Que no se han usado solamente como un elemento de legitimación. Exacto. Que realmente... Lo que comentas también, también es muy importante, no es posible que únicamente se considere ciudadanos a los empresarios. Y menos en un estado donde la verdad Digo, dijeron de Bolívar Un estado de México, bueno, hasta aquí Pues son tres los empresarios, ¿no? Ya sabemos, pero bueno Vamos a una pausa, si les parece Arturo Carlos En un minuto, seguimos aquí en nuestra mesa De la última palabra El acontecer diario De la ciudad, respuesta Michoacano, ahora que regresas a tu tierra Tramita tu credencial de elector Solo con ella podrás votar En la elección del gobernador del 2015 Desde el extranjero Acude a tu módulo del IFE más cercano Y recuerda Tramita, recibe Y guarda Próximamente te diremos qué hacer Para que estés donde estés Puedas votar Michoacano, ahora que regresas a tu tierra Tramita tu credencial de elector Solo con ella podrás votar En la elección del gobernador del 2015 Desde el extranjero Acude a tu módulo del IFE más cercano Y recuerda Tramita, recibe Y guarda Próximamente te diremos qué hacer Para que estés donde estés Puedas votar Instituto Electoral de Michoacán A la izquierda de la pantalla Vemos cómo el otro cemento Perdió casi toda la humedad Y no se le trabaja con facilidad Mientras que el extra No ha perdido su alta trabajabilidad Comprobamos sin lugar a duda En diversas pruebas de laboratorio Que el cemento extra Retiene como mínimo El 65% del agua A diferencia de cementos tradicionales Que retienen menos del 50% del agua Esta propiedad única del cemento extra Se debe a que no permite La pérdida rápida del agua Sino que la va dosificando Esta disminución controlada De la humedad Tiene unas ventajas Muy significativas Para aumentar la calidad De todo tipo de edificaciones Con mejores acabados Y significativamente menos grietas Ahora bien Sabemos que los elementos de concreto Invariablemente cuando pasan De un estado fresco A uno seco Tienden por supuesto A hacerse duros Sólidos Y resistentes Pero además Naturalmente tienen una tendencia De generar fisuras Por contracción plástica Para evitar estas fisuras Es necesario realizar Un buen proceso de curado Ya sea a través de Regar directamente Está usted sintonizando Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien continuamos aquí En nuestra mesa Bueno pues también Como parte de esta Visita de Videgaray Ayer Carlos Arturo Bueno pues después Ofrece una conferencia De prensa Y como tú anticipabas Hace un momento Efectivamente Arturo Y Carlos citaba Coloquialmente Pues con la espada El secretario De Hacienda Le cuestiona Bueno La posibilidad Del rescate Casi casi Nomás te iba a decir Pues si saben contar Pues nomás no cuenten Ya con ningún rescate Porque además Y ahí viene Muy insistente En que no se han hecho bien Las cosas Que el gobierno Se tiene que ordenar Que el gobierno Se tiene que ordenar Prendió mucho Las focos hoy Porque en la Secretaría De Finanzas Hoy fueron convocados Prácticamente todos Los presidentes municipales Todo el gabinete En pleno Para ver de uno por uno Si lo que había dicho Videgaray Se correspondía o no Con la realidad En gobierno del estado Se asegura que Que el secretario de Hacienda Trae información Un poquito desfasada De hace dos veces Y que no estaba actualizada Aseguran que si Que si van al corriente Bueno El coscorrón Pues por supuesto Ya estuvo dado Y lo importante Aquí es Si alguien alentaba Todavía la posibilidad De un rescate financiero Entre ellos El que les habla Porque me parece Que si sería justo Que con una serie De medidas disciplinarias Para el estado Pero que la federación Si lanzara Un salvavidas Me parece Que si Se hubiera justificado Pero bueno Ya dijo que no Y él es el hombre Que tiene que decir Si o no A final de cuentas Después del presidente De la república Así es que Un rescate Pues ahora si Ya tenemos que eliminarlo Del vocabulario Y de las posibilidades De Michoacán Te quiero platicar Que si existe La disposición Del gobierno Del presidente Enrique Peña Nieto De apoyar a Michoacán De darle la mano De echarle el hombro Como se dice Pero Le han puesto El gobierno estatal Como condición Que se ordene Y ayer lo reiteró El secretario De Hacienda Y bueno ¿Qué implica esto? Implicaría Que se Recortara personal Que se redujera El gasto Que se fusionaran Dependencias Que se recaudara Más Y en este sentido No ha habido avances O sea La federación No ha Apoyado Porque puso Una serie De condiciones Que no se han hecho No se han cumplido Pues entonces Si es como El planteamiento Que hace Arturo Pues entonces Si no tendríamos Mucho que alegar Mi estimado Carlos Si bueno Habrá que recordar La esperanza Esto del rescate Financiero Inició con aquella Declaración Desafortunada Porque además La llevó al papel El entonces secretario De finanzas De Michoacán Luis Miranda Recordarán Que en el presupuesto De ingresos Que presenta El Congreso Del Estado Que luego Tiene que recomponer Había manejado Que iban a llegar 3 mil millones De pesos Totalmente Libres A presupuestarse Un error Garrafal De primaria Para alguien Que se dice Entendedor De las finanzas En un estado Ahí empezó Ese asunto Del rescate Probable financiero Ahí Inició La esperanza Y bueno Se ha ido alimentando Porque Es necesarísima Para lo que está viviendo Michoacán Ayer me parece Que aunque no es nota Eso yo creo que ya Todo el mundo Lo habíamos terminado De concluir Pero ayer ya lo deja claro Videgaray No hay rescate Financiero de Michoacán Contundentemente Y entonces La lógica indica Que si Michoacán El año pasado Empezó a tener dificultades Por ahí de noviembre Para hacerle frente Al gasto corriente Todo indica Que si no hay una deuda Que si no hay Un crecimiento De la deuda Una nueva solicitud De deuda De unos 5 8 mil millones De pesos Estaríamos pensando En que la crisis Se anticipará Después de lo que Ha dicho Videgaray Pero yo destacaría Adicionalmente Otra cosa que ayer Dijo el secretario De Hacienda Y que lo voy a leer Textual Porque en su declaración Dice El paquete El paquete de 48 mil 45 mil Y 48 mil millones De pesos De pesos Es el presupuesto Es el presupuesto Aquí Me parece aquí Y en otros medios Como Canal 13 Michoacán Lo dijimos Desde el primer día No había No se Aquí lo platicamos En la mesa Ayer también Importante Esta declaración Que hace Videgaray Para que en el 2015 Si haya Más recursos Para Me he hecho otra cosa Ojo Entonces Es importante Esta situación Porque También viene a quitar Que clarifican Así es El discurso aquel Un tanto ambiguo Del presidente de México Cuando Amalgamó Todos los recursos En su discurso Y que a nivel nacional Preponderantemente También a nivel local Se insistió En que eran Recursos adicionales Ayer Videgaray Dice No al rescate financiero Y ojo No hay Recursos extraordinarios Y yo diría Lo más grave Que Pese a que Michoacán Está hoy En el pensamiento En la atención Del presidente de México Viene a reconocer Videgaray No solo que El gobierno del estado Que los municipios Sino que Los propios delegados No están haciendo La chamba Y pone como ejemplo El ramo 23 Donde habla De un ejercicio Presupuestal De apenas el 15% Evidentemente Por debajo De la media nacional Entonces Un panorama Caray Grave Ojalá que la información Que le dieron a Videgaray Este efectivamente Retrasado un par de meses Y que hoy la condición Sea totalmente diferente Ojalá Hago votos Porque si se dan No sé por ejemplo No se ha querido Poner orden En la Secretaría De Educación Del estado Y no se ha querido Poner orden Porque Y si no pones orden Ahí Que es el principal problema Y porque toman Y porque toman las calles Y porque cierran Las carreteras Pero En la Secretaría De Educación De Michoacán Hay un enorme Boquete financiero Que no se ha querido Tapar Así es Sí Bueno Si ahí Que es la parte Medular De todo el barril Sin fondo Sin fondo Que significa Pues como se van Los recursos Realmente sin justificación Alguna En cuestiones burocráticas Y demás Pues si no se corrigir Ahí Pues podrán hacerse Algunas correcciones Menores Que no dejarán De ser mejoralitos Porque el problema grave Efectivamente Es el sector educativo Y Bueno Otro tema También importante Este Carlos Arturo Pues hoy El El Columnista El periodista Joaquín López Obriga En su columna De Milenio Pues señala Pues él Da prácticamente Por un hecho La Pues la salida Del gobernador Fausto Vallejo Dice que O anticipa Que sin duda Pues el médico Le dirá Que no Debe regresar Es un periodista Reconocido Sin duda Pero particularmente En las últimas fechas En todo lo que tiene que ver Con Michoacán Debemos decir que Pues claramente Tiene algún Contacto De más alto nivel Creo que De más alto que pueda haber Porque En su tweet Este En su twitter Él Regularmente Anticipa Antes que los propios Funcionarios Inclusive de primer nivel Lo que De tensiones Este Golpes Mediáticos Importantes Pues casi Casi Que eso Ha dado Mucha experiencia Es claro Que tiene algún Exo allí Con el más alto nivel Y Que además Es loable Un periodista Tiene que buscar eso Sin cualquier otro conducto Porque además Regularmente Es confiable Él habló Él habló El habló De la detención De Humberto Suárez Antes que nadie Del Abantimiento Del Quique Plancarte Del Chayo Todos esos Siempre salen de ahí Primero Antes que el comisionario Inclusive Entonces Este bueno Pues como hay que leer Esa columna de hoy Este Así tal cual Esta de Topezoy Bueno En mi opinión Me parece muy normal Yo creo que Evidentemente Si el gobernador Va a ir A un chequeo Y la recomendación Médica es Que ya no Eso es una posibilidad De que le tengan Que recomendar Total descanso Sería lógico Si yo creo que Hay una Hay una probabilidad Importante De que le sugieran Al gobernador Que Sea prioritaria Su salud Y entonces El gobernador Tenga que tomar una decisión Me queda claro Que esa posibilidad Existe El propio gobernador Así la reconoció Desde la semana pasada En la entrevista Que hizo justamente Con Joaquín López Dóriga Y también me parece Que Fausto Vallejo Está Totalmente claro A terminar su gobierno Yo creo que De sus ganas Si por su voluntad Él quiere terminar Me parece que Ahora si Pondrá Devidamente En el análisis En función Su Su decisión De dejar el gobierno En lo que le recomienda En los médicos Y yo creo que Dio luces De que De que dejó Las cosas Por lo menos Los compromisos Que él pudiera haber tenido Como el asunto Muy clásico De las notarías Las notarías Tinoco Rubí dio 10 En el último Periodo de su gobierno Lázaro Cárdenas Generó Batel 14 Y entregó 10 En los últimos 3 días De su gobierno Leonel Godoy Entregó Si no me recuerdo 6 También en la última Semana de su administración En el estado Entonces bajo esa lógica Que no tiene que repetirse Forzosamente Pero bajo esa lógica De gobierno El gobernador Digamos dejó Amarrado ese tema Tal vez él pensando En que hay una probabilidad Bastante alta De que La recomendación médica Sea negativa O por lo menos Negativa en el sentido De que No puede seguir Trabajando Al mismo ritmo Evidentemente Ha sido claro Fausto Vallejo En que no se quiere ir Y él ha manifestado Sentirse bien Entonces me parece Que hoy La decisión Está en manos De los médicos Y sin la presión Quizá De que Ya no hay dudas De si En febrero Si Los dos años Si tenía que haber Un sustituto Habríamos tenido Un problema serio Si Fausto Vallejo Se hubiera ido Por ejemplo Hace un año Porque Nos hubiéramos enfrentado A unas elecciones Que iban a producir Un gobernador Que estaría En un periodo Muy corto de tiempo Íbamos a entrar En una etapa De inestabilidad Si de por sí El Estado Estaba de cabeza Con Los problemas Que tenía La ciudadanía Con la delincuencia Organizada Con los autodefensas Si de por sí El Estado Estaba de cabeza También Con los problemas Que hay que decirlo Le fueron heredados A Fausto Vallejo Los problemas Económicos La debacle Financiera Del Estado Era Y es todavía Terrible Y bueno Pues Gobernar Es una tarea Difícil Mi estimado Jaime Quienes Critican A la burguesía Se imaginan Que La burguesía Se la pasa Rascándose la barriga Y que Nada más Descansan Los burgueses Quienes critican A los gobernantes También Creen que Nada más Llegan A saquear El erario No es cierto La tarea De gobernar Es dificilísima Es una tarea Pesada Una tarea Que no se reconoce Muchas veces Y para Cualquiera Es desgastante Alguien empieza Con popularidad Con energía Con fuerza Pero Al paso Al tiempo La popularidad Va disminuyendo Las críticas Van aumentando Pese a que Se hacen esfuerzos Estos no Insisto No son reconocidos Se vive En un estrés Terrible Y Fausto Vallejo Llegó a gobernar En un momento Muy difícil Para Michoacán Fausto Vallejo No tuvo El recurso Que otros Gobiernos Tuvieron Fausto Vallejo Enfrentó Desde el primer día De su administración La carencia Absoluta De dinero También una situación De De violencia En varias regiones Del estado Que él no propició Que También se le Se le heredaron Y bueno La tarea En estos años De Fausto Vallejo Ha sido Cuesta arriba Y bueno A eso Súmale Que Fausto Tenía Sus propios problemas Sus propios problemas De salud Y bueno Pues Que va a pasar En unos días más El propio Fausto Vallejo Es el que tiene que Determinar En base a lo que le digan Los médicos Y sin embargo Dos puntos Nada más señalar Uno Ojalá que esté bien De salud Digamos como todo ser humano Como personas Con las que En mi caso Hemos Trabajado Convivido Por las labores Que cada uno Ha desempeñado Yo diría Ojalá que Fausto Este Bien de salud Y que lo que El chequeo que va a ir A realizarse Requiera de un ajuste mínimo Para que él pueda Seguir al frente Porque número dos Me parece que Para la condición Del estado Para La cercanía De un proceso electoral Para las complicaciones Que hay en el gabinete Donde no se ve Todavía una unidad plena Para las complicaciones Que se están dando En el congreso del estado Donde se empiezan A dividir los grupos Para todo eso Que está sucediendo En Michoacán Yo creo que Lo peor que le puede pasar Es que ya no regrese Fausto Vallejo Yo creo que hoy Lo más sano En todos los sentidos Es que Fausto Este bien de salud Por él como ser humano Y dos Y yo creo que es lo mejor Por la estabilidad De Michoacán Ojalá que vaya Y que el ajuste sea menor Médicamente hablando Para que Fausto Pueda terminar su periodo Pues vamos a estar pendiente Gracias mi estimado Carlos Como siempre Al contrario Excelente mesa Muchas gracias Mi estimado Jaime Siempre un gusto Igualmente a todos Gracias Muchísimas gracias Igual Vamos a una pausa Y regresamos al cierre De respuesta En un par de minutos No se vayan Respuesta En VOX 103.3 FM Música 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 Por una cultura de respeto a los derechos humanos. ...con agua los elementos de concreto o aplicar una membrana que impida la pérdida de la hidratación. Con cemento extra es más fácil. Este efecto antigrietas es debido a que permite retener la hidratación dentro del concreto, igualando o superando el desempeño de las membranas de curado. Al ir provocando poco a poco la pérdida de agua, impide un secado rápido y drástico. Por ende, no da un ambiente favorable a la formación de las fisuras. Es importante destacar que no se debe eliminar por completo el proceso de curado. La gran ventaja es que este proceso se vuelve más sencillo. Requiere de menor cantidad de agua, así como dedicarle menos tiempo. Las principales ventajas de reducir o incluso eliminar las fisuras en el concreto con solo utilizar cemento extra son Reducir los costos derivados del proceso tradicional de curado y utilizar menos mano de obra. Reducir los tiempos en el proceso constructivo hasta un 30%. Evitar costos adicionales de mantenimiento, tanto para el constructor como para el usuario final de la construcción. Apoyar a la construcción de un futuro sustentable, ya que se disminuye el consumo de agua. El cemento extra se usa como siempre. Y sin hacer un esfuerzo adicional en el proceso constructivo, se obtienen estos extraordinarios beneficios. Es el cemento por sí mismo quien trabaja por la calidad de la construcción. Usa cemento extra y deja que éste se preocupe de las grietas y el curado, mientras tú te ocupas en otras cosas. ¿Alguna vez un cemento ha hecho algo extra por ti? ¡Cambia cemento! ¡Cambia cemento! Y con los acontecimientos más relevantes de esta fecha. Y bueno, el día de hoy, 4 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Esto empezó el 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina. La Asamblea General, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. En 1783, los hermanos Montgolfier realizan la primera demostración pública de un globo aerostático. Recordar que los hermanos eran hijos de un fabricante de papel. Mientras jugaban con bolsas de papel invertidas sobre el fuego, descubrieron que las bolsas subían hasta el techo. Esto los llevó a experimentar una bolsa más grande y materiales más ligeros, logrando este experimento ya en una edad adulta. En 1902, se lleva a cabo la apertura en el Louvre del Museo de Arte Decorativas, esto ya en París. Es el Museo Nacional de Francia, consagrado al arte anterior al impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas. En 1910, los promotores del Plan de Valladolid, Yucatán, lanzando el 10 de mayo, en contra de la dictadura porfirista, el coronel Maximiliano R. Bonilla, Mayor Atilado Albertos y Teniente José Cantún, son violentamente sacrificados por las fuerzas gubernamentales. En 1941, fallece Guillermo II de Alemania, último emperador de este país y último monarca de Prusia. Son las entrevistas de 4 de junio y actividades también. ¿Y la agenda cultural cómo anda? ¿Qué tenemos? Pues muy interesantes, seguimos con el Festival Internacional de Música Contemporánea, ya hemos hablado de esto, el día de hoy con una conferencia, acercamientos con nuevas tecnologías. En esta ocasión los países invitados son Brasil y Canadá, tendrán una presentación especial en el CEMAS, este auditorio que está en la Casa de la Cultura, las 20 horas. Bueno, los invitados son Ana Claudia Asís, ella es de Brasil, quien estará en el piano, y también Patrick Saint-Denis, él es de Canadá, y bueno, tocando además del piano y electroacústica, una combinación que harán ellos ahí. Y el concierto con el ensamble de Coasars, esto será en el Museo del Estado, a las 19 horas con una entrada totalmente libre. También la presentación del ballet Andalucía, una muestra de danza española y flamenco dirigido por la maestra Beatriz Amelio, esto será en la UNAM Campus Morelia, en la antigua carretera Pátzcuaro, a las 19 horas, por supuesto, con una entrada totalmente libre, así que quienes gusten del ballet, bueno, pues es una muy buena opción. Y el concierto de la Ocum, esto será en el Centro Cultural Universitario CSU, en la Avenida Madero, número 350, a las 20 horas, de igual forma, con una entrada totalmente libre. Y para la gente que nos escuche, nos sigue en Pátzcuaro, también una presentación de la obra Baobabs, el grupo que presenta se llama Locación S, Arte Escénico, será en el Teatro Lázaro Cárdenas, en el Centro Dramático de Michoacán, allá en Pátzcuaro, a las 19 horas, con una entrada totalmente libre. Y el Circuito de Lectura, allá en Zamora, será en el Centro de Lectura Francisco Elizalde, en el Centro Regional de las Artes Michoacán. Se les convoca a las 17 horas a los niños, de 7 a 13 años, para que estén en este círculo de lectura. Posteriormente, a las 19 horas, es para adolescentes y adultos. Así que, bueno, son las actividades que se tienen para esta mitad de semana, y más detalles en respuestamichoacan.com.mx. Perfecto, muy bien. Gracias, Debbie. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Vamos a una pausa, es la última, regresamos al cierre de respuesta. Eres alegre. Escuchas Vox 103.3 FM. ¡Mi hijo! ¡Qué bueno que ya regresaste! Ahora no olvides tramitar tu credencial de elector. ¿Para qué? Ah, pues para que desde allá, puedas votar en la elección de gobernador de Michoacán en el 2015. ¿Y dónde la tramito? Aquí a la vuelta hay un módulo del IFE. Acuérdate, mi hijo. Tramita, recibe y guarda. ¿Y luego? Luego te explico. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Tu extra. Y únete a la evolución del cemento. ¡Gracias! ¡Gracias! Por una cultura de respeto a los derechos humanos. ¡Mi hijo! ¡Qué bueno que ya regresaste! Ahora no olvides tramitar tu credencial de elector. ¿Para qué? Ah, pues para que desde allá, puedas votar en la elección de gobernador de Michoacán en el 2015. ¿Y dónde la tramito? Aquí a la vuelta hay un módulo del IFE. Acuérdate, mi hijo. Tramita, recibe y guarda. ¿Y luego? Luego te explico. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Ptera. Informes Casa de las Artesanías Michoacán. ¡Compromiso de todos! Está usted sintonizando Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM Regresamos en la recta final de Respuesta y como todos los miércoles un gusto saludar. Le invito además para que escuchemos con atención los tips que en el análisis del discurso nos comparte el profesional justamente de estos temas, el licenciado Leónides Lubiano Frutti, maestro universitario. Mi estimado licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes, aquí a tus órdenes. ¿Qué nos comparte esta tarde? Muchas gracias. Pues vamos a retomar nuevamente la participación. Yo deseaba estar por ahí, pero con mucho gusto, si me permites, lo comparto con tu público. Las opiniones que daremos este y todos los miércoles de cada semana están alejados del deseo de perjudicar o favorecer a la persona que se evalúa. Jamás tendrá tintes partidistas de ninguna especie. Será basada en las técnicas de la oratoria en un afán ilustrativo. Discurso pronunciado el 14 de mayo por el comisionado para la seguridad del Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ante más de 200 empresarios, la mayoría afiliados al Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán. Dijo el señor comisionado que caerán todos aquellos que de manera infiltrada o ayudaron con la delincuencia organizada. El sector empresarial no está exento de investigaciones que se efectúan a través de la Federación para regresar la paz y la estabilidad del pueblo de Michoacán. El comisionado dijo que se empuja la ley de extinción de dominio que sería un logro para el futuro de Michoacán. Es una herramienta muy valiosa junto con algunas otras que tienen que empujar en el Congreso local. El señor comisionado habló con absoluta seguridad ante la expectante mirada de los empresarios michoacanos. Quizá esperaban un discurso halagador, pero no fue así. Se les habló con realismo de la responsabilidad que tendrán que afrontar quienes hayan cometido algún delito en contra del pueblo de Michoacán. Sería extraordinario que el gobierno federal, en coordinación con el gobierno del Estado, lograran quitarles las propiedades a todos aquellos que las obtuvieron de manera dolosa con el dinero mal habido. Por la claridad del lenguaje usado en este discurso, ajeno a cualquier desplante demagógico, el señor comisionado Alfredo Castillo Cervantes se hace acreedor este miércoles a un merecido 10 de calificación. Muy bien, bueno, pues ahí está entonces la calificación para el comisionado y este mensaje. Muchas gracias, te mando un saludo, mi señor comisionado, que estés muy bien, buena tarde. A la orden, Jaime. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Bueno, a ver, antes de ir a los deportes, nos hacen llegar por aquí cuatro boletos, bueno, una disculpa por ofrecerlos tan tarde, ya casi nos vamos, pero es el Teatro Negro de Praga, se llama Teatro Negro de Praga, que se presenta hoy en la tarde, hoy a las cinco y media, en el Teatro Morelos, el circo se llama, así se llama el espectáculo, miércoles 4 de junio, a las 5.30 en el Teatro Morelos. Tengo cuatro boletos, pues dos amigos que llamen al 319-8302, si alcanzan a llamar, pues para que se lleven un par de boletos cada quien, 319-8302. Bueno, Artamio Nava, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jaime Lucas, buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos de 103.3 FM, con quien vamos a comentar, pues es incierto que nos deja la selección mexicana después de la actuación que tuvo ayer ante Bosnia, perdió 1 a 0, la primera derrota en la era de... No había perdido el apego, ¿verdad? No, no, había sacado victoria, empates, y el día de ayer pues sufrió esta primera victoria, que mucho se acusa, Jaime, a que desde hubo factores como el hecho de que tuvo que utilizar pues un cuadro sumamente modificado, solamente tres de los que iniciaron el día de ayer habían sido constantes con la selección mexicana, y también de que Bosnia pues presentó una alineación que no había sido la anunciada. ¿Y eso qué tiene que ver? Es ahí el desconcierto que se genera porque mucho se argumenta... O sea, para ganarles necesitan ser los que se ven anunciados, si cambien ya no. Generalmente se supone que tú tienes que tener una alineación, y es un argumento poco válido, porque generalmente cuando son partidos amistosos anuncias una alineación y por una causa u otra nunca es la que finalmente presentas, el mismo piojo lo ha hecho en ocasiones anteriores. Es como si vas a jugar con Argentina y dices, no, yo no quiero que juegue Messi, porque si juegue Messi yo no salgo a la cancha. No, pero se supone que si a ti te dicen, a ver, va a jugar jugando, está no vengano, no vengano, tú en base a esa alineación puedes también determinar qué elementos son los que vas a utilizar. ¿Y a poco conoces a los bosnios? En un partido oficial, se supone que lo estás analizando. Conoces dos, tres. No, como son partidos de preparación, de alguna u otra manera tienes que ver también cuáles son los movimientos que van a utilizar, qué técnica van a utilizar. O sea, fueron tramposos los bosnios. Vamos a suponer que en las palabras del piojo Herrera no fueron legales en la alineación que anunciaron en los vestidores. No, ahí sí está mal el piojo. Y la que saltó a la cancha es completamente diferente. Sí, pero tú puedes salir con quien quieras. Ni modo que salgas nada más con los que quiere el entrenador de enfrente, tú sales con tus jugadas que quieras. No, obviamente que es una circunstancia de la pioja que tienes que poner. El piojo ahora sí demuestra que no está preparado para perder. Como es el primer partido que pierde, ¿ya viste lo que escribió la piojita, su hija? No, hombre, le dieron, pero ya. ¿Cómo la piojita? Así le podían, ya en la vez. Cuando dije piojo boys dijiste que no se quiera la piojita. No, 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 pero la piojita, que son una bola de estúpidos los que critican a su papá. No, pues bueno. Tienen que saber aprender a perder. No estaba preparado el piojo y su reacción demuestra que no estaba preparado. El fútbol es para ganar y perder y tiene que saber que a veces iba a perder, ni el mundial a lo mejor le toca perder y no va a salir con esas embajadas de Ah, no, es que pusieron a Messi del lado derecho y yo creí que iba a salir del lado izquierdo. No, me engañaron. No, y la circunstancia fue que, bueno, el argumento es de que se tardó en leer el partido y que, bueno, ya cuando... Nos ganó bien, bueno, ya no pasa nada. O sea, fue un rival interesante, fue un rival que le hicieron mucho a la selección mexicana. De buen nivel y ya. Y posiblemente, Jaime, ya ahora para el partido que será ante Portugal, bueno, se espera que las circunstancias sean diferentes porque ya ahora sí va a dilumbrarse la alineación. ¿Va a jugar Cristiano? Dicen que no. No. Entonces, si juega, van a decir, ah, engañaron. Yo quería que jugara Cristiano. No, dijeron que iba a estar lesionado Cristiano. No, no, ya se sabe que Cristiano Ronaldo no iba a participar en uno de los juegos de preparación. Y que en Portugal es uno sin Cristiano Ronaldo y otro sin Cristiano Ronaldo. Eso sí queda claro, ¿eh? Es de los pocos jugadores que hacen una diferencia total en un equipo. Si juega él es muy diferente a que no juegue. Eso sí, la verdad es cierto. O sea, Cristiano Ronaldo es un jugador, junto con Messi, que son, marcan total diferencia. Es muy diferente a que jueguen a que no jueguen. Bueno, pues vamos a esperar a que lo que pase el viernes en este último partido de preparación sin Cristiano Ronaldo y ver si ya... O sea, no va a jugar, eso ya es un hecho. No, no, es un hecho que no va a jugar. Ya se había anunciado desde antes, Jaime, que iba a estar entre rodones por la cuestión de... Ah, se viene el senador de Portugal. ¿Para qué lo mete un partido de preparación? Si sabes que Cristiano Ronaldo... Exactamente, cuando tú tienes la confianza en un jugador y que te va a responder en el instante, que dice, bueno, pues va a ser completamente diferente. No, será soberbio, caerá gordo y lo que quieras, pero es un jugador asasio. O sea, lo verdad es que, o sea, es de los mejores... Ya va, ya va, ya va, ya habrá condiciones para analizar lo que es Cristiano Ronaldo. Toda la serie de estudios científicos que se han hecho en torno a su persona, Jaime, para descubrir qué es, cuáles son sus características. Y, por ejemplo, una que han descubierto es la facilidad que él tiene para saltar. Algo que ningún... Alcanza alturas que ningún futbolista ha logrado. El cuerpo de él es como el idóneo para un jugador de ese nivel de élite. Contrario a Messi. Chacarón es otra cosa. Maradona era... O sea, pero el cuerpo de Cristiano Ronaldo es así como si lo hicieran en laboratorio, exacto para un atleta de alto nivel. Que se ha estado trabajando por años. Y otro jugador que tiene esas características es Falcao Ramal, es el jugador que no va a estar tampoco en el mundial. El del centro delantero de Colombia. Exactamente, y están considerados dos de los atletas con los cuerpos, con el físico idóneo para la práctica del fútbol. Bueno, para concluir la información, Jaime, rápidamente, hace rato me hacías mención de que por qué no había ningún periodista en este Consejo Ciudadano que va a dar seguimiento al plan de Michacán. No, no, deportes. El hecho es, Jaime, es que tampoco ningún deportista, ninguna gente ligada al deporte está en esta comisión. Y bueno, en una plática que tuve por la mañana con algunos agentes del deporte, hacían mención de que si la reconstrucción del tejido social es una de las prioridades que se tienen y que eso se logra a través de la práctica del deporte para lograr una mayor... ¿Y hay acciones supuestamente deportivas en ese plan? Y hay acciones, exactamente. ¿Debería haber alguien que se pueda de deportes? Debería haber alguien que se pueda de deportes. Porque simple y sencillamente hay un hecho, Jaime, de la Vuelta Ciclista a Michoacán, en donde se erogó una cantidad de millón y medio de pesos y que hasta la fecha, Jaime, hay bastantes quejas de la manera en que se manejó ese recurso. Son de los seguimientos que se tienen que estar dando porque hay un hecho de que, por ejemplo, a los jueces no se les ha cubierto la cantidad que se les prometió, a los ganadores de las diferentes etapas tampoco se les ha cubierto la manera en que... ¿Todo dónde está el dinero? Bueno, es precisamente ahí donde se tienen que dar ese tipo de seguimientos. Y quién mejor que alguien que esté involucrado en la práctica del deporte porque ahí no hay nadie en estas 17 y después 20 personas que integran esta comisión. Y sí hay una queja del sector deportivo, de por qué esa marginación. Tiene sentido. Y tampoco se ha tratado mucho de los programas que se están realizando. En este caso, por ejemplo, Alfredo Castillo, de lo único que ha hablado muy en concreto, fue la creación de torneos de tenis de élite, donde se reparten grandes bolsas, que está bien porque te fomenta el turismo de alto nivel económico, y él es tenista, obviamente, pero también si estamos hablando de la reconstrucción del tejido social, creo que se tiene que ir... No pasa tanto por el tenis, un deporte muy de élite, la reconstrucción del tejido social no pasa por ahí. Pasa por el fútbol, el gano, por básquetes. Por los deportes básicos, por disciplinas y por cuestiones deportivas que sean más sociales. Como el golfo. Está bien el golfo. Está bueno. Gracias, Artemio. Nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues ya nos vamos. Bueno, a ver, le repito, son dos pases dobles, o cuatro boletos, pues, por si usted quiere ir, pues ya es en dos horas más, en el Teatro Morelos, la presentación se llama Teatro Negro de Praga, el circo, así se llama el programa, a las cinco y media en el Teatro Morelos. Son cuatro pases, dos personas para que vaya acompañado, todavía puede usted llamar, 319-8302, pues es la primera vez que damos el teléfono casi, y así entonces, bueno, empiece a memorizarse, porque seguramente tendremos libros, boletos para eventos y demás, no solo en este, sino en los demás espacios noticiosos aquí de Vox, así es que, pues yo le ruego que ponga ahí entre sus contactos en el celular, 319-8302, pues cuando vaya en el carro y de inmediato, un telefonazo, como en este caso se lleva sus boletos para el Teatro Negro de Praga. Ya nos vamos, terminando, terminando de inmediato, entra los cinco minutos más rápidos del deporte, con los señores Portillo y Barajas, ¿verdad? Ya nos vamos nosotros, Laura López, muchas gracias en la producción, a Rodrigo Zamudio en la producción técnica, a Manuel González en los controles operativos de radio, un saludo para todos los amigos allá de Radio Tele, Canal 8 de Telecable, los amigos por supuesto aquí de Vox, quédese con la programación de Vox 103.3 FM, y desde luego también le invito para que siga al pendiente de la información con credibilidad, y subrayo credibilidad, en www.respuesta.com.mx. Pase un buen miércoles. Vox 103.3 FM presentó Respuesta Precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez. Lo invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las 13 horas del mediodía. Con el objetivo de promover la participación, la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños, el Instituto Electoral de Michoacán invita a alumnos de instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas guiadas. Mere que te, mere que te, mere que te, mere que te.